¡Un saludo para los pregoneros! Amigos, bienvenidos a una nueva transmisión más. Es un placer estar nuevamente con ustedes, Servidor. Y en Rodríguez, transmitiéndoles desde el día de hoy, nos seguimos encontrando en este día, miércoles 26 de julio del 2023. Si nos estás viendo por primera vez, muchísimas gracias por tu tiempo y por tu espacio. Solamente pedimos el apoyo con la suscripción, para que cada día podamos ser más en esta gran familia pregonera. Señores, vámonos de llena de información. Para que vean ustedes, con este video se puede resumir lo hipócrita que es esta senadora, porque hay que decirlo, todavía no ha pedido licencia. Xochitl Galvez Ruiz, a pesar de que la oposición desesperadamente quiere crear una campaña para pintar a esta señora como una víctima, la cual requiere mucho cuidado, simplemente no les va a servir. Estos señores están tan desesperados que son capaces de hacer lo que sea. El día de hoy el presidente de la República, y qué bueno que los exhibió, porque ellos son los encargados de emprender esta campaña. Son los que la andan difundiendo. Pareciera que quisieran que sucediera. Pero qué grotesca manera, simplemente, de hacer política. También tan grotesca la manera en como la señora, y lo volvemos a reiterar, dice una cosa y hace otra. Un llamado a la serenidad no es un genuino si todos los días se provoca violencia con la palabra. Se debe predicar con el ejemplo. Por esto, yo sigo en lo mío, escuchando y dialogando, hablando de amor y no de odio. Hoy saludo muy contenta desde mi tierra, Hidalgo. Decía esto. Fíjense nada más. Por eso sigo en lo mío, escuchando y dialogando. Ah, sí. Ah, caray. Pues, ¿cómo ven ustedes que un joven estaba pidiendo el micrófono y no le quisieron dar la palabra? No se puede militar en un partido que promueve las masacres indígenas, le gritan en su cara a Astochis Galvez durante un evento ahí en Puebla. Mientras que los simpatizantes de la panista se limitaron a defenderla. O sea, no permiten que la gente realmente exprese lo que sea y todavía descaradamente la señora se hace pata en lugar de escucharlo como ella dice que está en lo suyo, escuchando y dialogando. Yo aquí no lo veo. Más bien, miren, lo batió con su besito, beso de Judas. Y le valió tres cuartos lo que pensaba esta gente. Escúchenlo, porque aquí, aquí sí se los presentamos. Me dicharon que me iban a dar el micrófono y no me lo dieron. Me dijeron que me iban a dar el micrófono y no me lo dieron. pero ahora me dijeron que no se puede militar en un partido que viene de acción de Francia y estar con los pueblos indígenas, no se puede militar en un partido que promueve masacres indígenas como los de Ateco, no se puede estar en el pueblo indígena, a ustedes no le va a pasar nada los que reprimen y matan siempre han sido ustedes, a ustedes no le va a pasar nada los que reprimen y matan siempre han sido ustedes, no son los pueblos indígenas, condenamos esos actos nosotros los pueblos indígenas, nosotros los pueblos indígenas, no es posible, no es posible que nos van a hacer ahora, nos van a matar a nosotros también, nos van a señalar y matar también pues para que vean, así es esta señora puras mentiras, pura hipocresía, lo bueno que dice que hace un llamado a la serenidad ella sí, y que ella quiere predicar con el ejemplo, por eso según está escuchando y dialogando pues queda otra vez comprobado que es una mentirosa, con toda la extensión de la palabra y vean, que es lo que tiene que hacer salir su grupito de choques, todos los que la apoyan a gritar para que no se pueda expresar este joven indígena, no bueno la verdad que lamentable es esta situación para que se den cuenta señores, y que no caigan simplemente en sus mentiras tontas y que hasta la misma derecha, hasta el derechista Gilberto Lozano sabe que un servidor público como Xochitl Galvez hizo mal en hacerse contratos por un millón cuatrocientos mil pesos de sus empresas con el gobierno en el que ella participaba eso es tráfico de influencias y corrupción se acabó la candidata de la corrupta candidatura de la corrupta Xochitl Galvez porque el señor esto fue lo que dijo escuchan ustedes que dicho sea de paso ella presentó una denuncia tiene más problemas Xochitl con las ultraderechas que con la 4T fíjense la que era la que estaba denuncia y denuncia terminó siendo la denunciada esto le dice Gilberto Lozano soy Gilberto Lozano hoy es Julio 15 y la pregunta soy Gilberto Lozano hoy es Julio 15 y la pregunta sobre todo para ustedes los jóvenes es Xochitl Galvez está embarazada o no está embarazada a qué me refiero a que sin duda hay un código penal federal en México la ley es la ley y en su artículo 220 221 y 222 marca con toda claridad lo que es un abuso de la función pública lo que es un delito de cohecho lo que es un delito de tráfico de influencias y los tres artículos generarían una sanción para Xochitl que daría estar junto con su hermana y es que lo que pasa es que aquí no tiene que nada que ver que si su empresa tiene mil años o tiene 30 tampoco que si el trabajo que le hizo al gobierno se hizo o no se hizo o que si lo recibió en adjudicación directa o fue licitación la verdad es que estos 80 millones de pesos en contratos que ha tenido la señora Galvez violan por completo el que un servidor público en funciones no puede venderle ni nada al gobierno no puede beneficiarse ella o sus familiares hasta el cuarto grado marca la ley con servicios al mismo gobierno en el que participa porque al ser servidora pública se le facilita hablar aquí y allá en fin la verdad es que aunque diga que Felipa Obrador hizo contratos más grandes o la propia Rocío Nale eso no le quita el delito porque aquí el cuatismo y el compadrazgo es muy claro y me parece que los mexicanos se equivocan al querer atacar a los mensajeros y no ver el hecho el mensaje me recuerda aquel asunto de Carlos Loret cuando encuentran la casa gris y atacan a Carlos Loret aquí no importa quien dio la información lo importante es que la señora está completamente embarazada en esta violación al código penal y al desmoronarse pues sí efectivamente para mucha gente es un dolor la verdad amigos es que la gente mayor de 30 años es difícil entender porque ya se acostumbró a la corrupción pero tú que eres joven o yo que viví en 35 países o estás embarazado o no estás embarazado porque eso del síndrome de la yinde yo robé poquito aquí no funciona vamos por un México nuevo vamos por un México potencia mundial y con estas cabras no vamos a sacar leche Dios te bendiga bueno pues este señor presentó la denuncia aunque usted no lo crea denuncia que Humberto Lozano líder de le frena a la senadora Xochitl por tener contratos públicos con el gobierno federal y así lo presentó vean no es broma Humberto Lozano González mexicano mayor de edad y aquí pueden ver y que no han sido por la ciudadana Berta Xochitl senadora con licencia quien en actos anticipados de pre-campaña por ser aspirante al proceso electoral 2024 de la asociación presidencial en coalición de los partidos denominado va por México que no obstante la existencia y apariencia de sus intereses privados como legisladora y servidor público son susceptibles de sospechas por tener contratos asignados con gobiernos federales en sus presentaciones como candidata confronta públicamente a quien le exhibe pero acepta la existencia de dichos contratos así como el hecho de que su empresa es proveedora de servicios con gobiernos federales anteriores y en el actual lo cual implica que hizo valer su condición de servidora pública lo cual en pocas palabras señores es conflictos de intereses esta señora es de lo peor y todavía para que vean el cinismo que maneja aseguró que no tiene miedo con toda esta situación que se está promoviendo por su propio partido porque hay que decirlo el mismo Marco Cortés es el que anda promoviendo que la señora está en peligro y ella dice no tengo miedo miedo a qué si nadie le va a hacer nada más bien debería de tener miedo de quien anda promoviendo toda esta situación porque son de lo peor son de armas tomar no tengo miedo nunca he sido una mujer que tenga miedo entonces ahora sí que decía el dicho que el que no quiera amanecer orinado que no ande con que no dorma con niños en mi caso sé lo que significa entrarle a una contienda política sé que hay golpes hay golpes bajos no se vale que el presidente use todo el poder del estado para atacar ha hecho uso de información confidencial si me hubiera querido hacer una auditoría pues que me la haga el sal y punto pero no que se meta a las cuentas bancarias mías y de mis clientes yo sé que él nunca en su vida ha pagado una nómina yo sé que él no sabe lo que es generar empleos pero vemos gente honorable y decente que sí lo hemos hecho y se debe de cuidar el empleo y se debe de cuidar a los clientes pero no se lo puedo pedir a una persona que no sabe de eso y durante su visita al estado de Puebla también se le cuestionó a Xochitl Galvez no hombre de veras que la oposición acabó su tumba con esta candidata y para terminar vamos a recordar nuevamente como batió a un joven que estaba pidiendo la palabra senadora me dijeron que me iban a dar el micrófono y no me lo dieron senadora 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 me dijeron que me iban a dar el micrófono y no me lo dieron senadora me dijeron que no se puede militar en un partido que viene de acción de Francia y estar con los pueblos indígenas no se puede militar en un partido que promueve masacres indígenas como los de Ateco no se puede no se puede a usted no le va a pasar nada los que reprimen y matan siempre han sido ustedes a usted no le va a pasar nada los que reprimen y matan siempre siempre Los pueblos indígenas condenamos estos actos, nosotros los pueblos indígenas, nosotros los pueblos indígenas estamos en el equilibrio, no es posible, no es posible, no es posible, que nos van a hacer ahora, que nos van a hacer ahora, nos van a matar a nosotros también, nos van a señalar y matar también. Y lo volvemos a reiterar, lo bueno que a la señora, hipócritamente como le dice, le gusta escuchar y dialogar, nos vemos en una siguiente emisión, que siga pasando un bonito día, servido, Rodríguez transmitiéndoles desde su canal, recuerden, la información está ahí y depende de todos nosotros el pregonarla, nos vemos en una siguiente emisión.